hola amigas y amigos hoy voy a continuar con esta nueva serie de vida en el campo como os dije que voy a estar tratando diversos temas testimoniales y voy a empezar con el apartado de la economía el apartado de la economía suele ser uno de los temas más importantes cuando uno se va a vivir al campo o con los que uno tiene más problemas para atreverse a dar el paso el otro suele ser el de los miedos y bueno hay diversos pero la economía es prioritario y por eso lo voy a dividir en dos apartados ahora voy a tratar el tema de cómo cambió en mí la forma de pensar respecto a la economía cuando me fui a vivir al campo y el prosiguiente que trataré también el tema de la economía la semana que viene espero no sé que ya sabes suscríbete a mi canal pinchando la campanita si no quieres perdértelo trataré sobre diversas posibilidades de qué puede hacer uno para conseguir ingresos económicos cuando está viviendo en el campo de lo que yo he aprendido de mí misma y de lo que he visto en la gente en esto voy a tratar más mi experiencia personal siguiente será más diferentes ideas propuestas entonces cómo fue mi historia pues yo la verdad me fui a vivir al campo en unas condiciones mínimas sin no sólo no teniendo dinero ahorrado sino teniendo unas deudas muy grandes de algo que además no había generado yo pero que estaba puesto a mi nombre y la persona no cumplió y con dos niños pequeños y claro que lo pasé mal muchas veces pues sí lo voy a decir pero en la ciudad también yo he vivido en madrid capital cuando me emancipé era adolescente no me daban trabajo en ningún sitio porque era menor de edad sólo como prostituta si quería y pagándome mucho dinero que no lo hice pero que estuve tentada muchísimas veces así de claro tentadísima porque yo decía yo he hecho aquí un polvo o hago una mamada y tengo dinero de sobra para poder seguir estudiando para pagarme la casa para no pasar hambre para comer porque muchísimas veces sólo comiendo un cuenco de arroz o o nada por no tener no por no querer y de arroz y nada más porque no había nada más y entonces era como lo hago no y me intentaba me tentaba me tentaba y me quitaría de problemas pero como tengo una base educacional muy sólida desde la ética y también tenía cierto miedo y respeto a no sé no y si me topo con esa persona después ya saber que te puede venir y infecciones y de todo no no lo hice pero estuve súper tentada pero recuerdo que en la ciudad pasar hambre en la ciudad es horrible cuando lo pasas en el campo cuando no tienes dinero más que pasar a mí cuando no tienes dinero viviendo en el campo es diferente cuando no lo tienes en la ciudad entonces lo primero que digo es que te cambia la forma de pensar cuando en una ciudad yo vivía de alquiler entonces viviendo de alquiler no hay posibilidad no tienes dinero te vas a la calle no tienes dinero no puedes comprar comida viviendo en el campo hay otras alternativas la la mente funciona de otro modo si el terreno es tanto si es alquilado como si es comprado no tienes dinero acoges a alguien en el terreno y que por ejemplo eso no lo hice yo pero es una muy buena alternativa era un terreno muy grande que ahora lo pienso ojo porque no lo hice bueno no lo hice porque quería vivir sola y con mi proyecto pero hubiera sido mucho mejor alquilo una parte de terreno y la persona por vivir me da un poco dinero o permito que las personas se cultiven un huerto y me dan un tanto por ciento de la producción y comida tienes de ese tanto por ciento de la producción o si permites que una gente iba en el terreno pues con ese dinero tienes para pagar parte de la hipoteca por comprar el terreno o del alquiler en el terreno y comida es que en el campo siempre hay algo el problema era que al principio no conoces sólo conoce la lechuga el tomate la manzana la comida estándar pero cuando vas viviendo allí descubres que hay tantísimas cosas comestibles y que no las comemos porque porque eso no las conocemos no las damos valor entonces si te quieres ir a vivir al campo lo que te aconsejo es ahora antes que vayas preparado preparada para que sea mucho más agradable todo no esperes como yo no lo hagas a última hora como yo si tienes posibilidad pues hace algún cursillo sobre plantas comestibles a mí me gustaba mucho y conocía mucho esas de infusiones de plantas terapéuticas pero en de las comestibles y luego además hay tantos terrenos abandonados entonces hablas con los dueños les recoges la aceituna recoger las almendras las conservas te compras un buen libro empieza ya desde ya en tu casa cómprate un buen libro de que si estés interesados me lo decís en los comentarios y puede hacer un vídeo sobre libros imprescindibles cuando te vas a ir al campo y sobre todo si eres como yo que vienes de la ciudad gracias de tener ni idea de ese tema y empieza a hacer conservas ya en tu casa aprende a desecar los alimentos porque luego en el campo todo eso te dura más te sirve muchísimo recoges recolectas muchas cosas y luego tienes ese alimento para todo y no todo lo necesitas guardar en condiciones muy específicas muchas cosas lo puedes guardar incluso en el exterior si todavía no tienes una vivienda es aprender de ello entonces lo primero lo la principal lección que yo aprendí es que cuando se vive en el campo se necesita mucho menos se pasa del materialismo al minimalismo de hecho cuando yo me fui a vivir me llevé todas las cosas que tenía yo venía de un chalet adosado en un pueblo pero de un chalet adosado tenía mogollón de detallitos de tropecientos viajes que había hecho de cada sitio donde había estado me había atraído alguna cosa además muchas obras de artesanía y de arte hechas por mí más regalos más cosas más muchísimas cosas libros tropecientos y no sólo por mí misma sino la vida me obligó a aprender la lección de golpe me llevé todo lo envolvía con plásticos vivías tan agobiada por el tema de mantener eso porque también era lo único que tenía y con dos niños pequeños todavía no quieres conservar más cuando no es el viento que lo levanta la lluvia y tiene un agujero que lo ha hecho los animales o por la humedad del suelo aprendes hay que ponerlo en elevado porque por la humedad del suelo se me está pudiendo por abajo 20.000 cosas hasta el extremo de que cuando empecé a construir la casa de piedra que sale en otros vídeos lo puedes ver en el listado de la vida en el campo de vídeos de la vida en el campo de mi lista de reproducción pues creo que la imagen pone neurorurales neurrurales neurrurales perdón estoy un poco espesa todavía pues ahí en el subterráneo hice primero la bodega y en ella guardé todas las cosas de valor y qué fue lo que ocurrió con las primeras lluvias fuertes se inundó la bodega y todo lo que tenía de valor se me fue al traste libros hasta de tenía algunos especiales de arte de tal de 30.000 pesetas que bueno en euros ahora mismo no sé cómo son era un euro eran seis pesetas pero vamos de dinero pues todo eso se me rompió porque además como eran libros de arte o de historia con un papel fotográfico que se pega se van los colores bueno todo tirado al traste y muchas otras cosas todo lo que tenía de valor se me estropeó y me quedé con las cosas de no valor entonces no fue la primera lección no como mira estás aquí tan apegada a tus cosas quítatelas para que hubiera sido mejor que hubieras vendido todo eso y con ese dinero hubieras empezado de un modo más suave viviendo aquí entonces si quieres ir al campo mi primer consejo es se queda todo lo que tienes además ahora con aplicaciones como guayapop ebay y otras o ibai como lo pronunciéis es muy fácil vender cosas de segunda mano en todo colección también y vende todo y aunque sea menos dinero no importa vende todo y con todo eso que vendas da una señal para el terreno o guárdatelo como reserva porque total es que luego en el campo no lo vas a usar incluso la ropa en la ciudad empleas mucha más ropa muchísima más y no el doble ni el triple ni cuatro veces mucho más en el campo no te manchas si te manchas de tierra de arena o de polvo pero es un sucio limpio en la ciudad es de hollín tienes que cambiarte ropa más fácilmente y el olor que tienen y todo en el campo necesitas menos necesitas menos objetos te sientes es tanto en paz el estrés se va yendo que necesitas de menos cosas externas para satisfacerte entonces limpia vende y vete ligero ligera a esa nueva vida y es lo primero y lo más importante que me cambié en mi forma de pensar no necesitamos tantas cosas como tenemos cuando tú te fantaseas si te vas a ir a vivir al campo qué es lo que necesitas cómo va a ser tu vida allí descubres que realmente necesitas luego mucho menos tú estás haciendo tus cálculos desde la economía de lo que necesitas ahora pero luego cuando vives en el campo necesitas mucho menos y una tontería de que este ahorrar 500 euros solamente luego en el campo se nota muchísimo es que cuando había un ingreso de sólo 100 euros estaban tanto de sí cuando en la ciudad no da nada de sí y yo he estado viviendo en el campo al principio cuando me fui seguí con mi trabajo que era un trabajo de media jornada haciendo creando diseñando y manteniendo un jardín especial en un mini palacio entonces pues yo seguía yendo a trabajar y volvía y paralelamente me sacaba dinero extra haciendo cosas de artesanía y sobre todo en nadie en el mercadillo de navidad que ahí se ganaba bastante dinero y me lo guardaba para el resto del año pero como tenía tantas deudas no daba mucho de sí y llegó un momento en que el estar yendo y viniendo al trabajo tampoco me salía tan rentable era complicado con los niños luego vivía de un modo tan tan simple y con tan pocos recursos que se había una helada todo se dificultaba todo eran dificultades así que llegó el día en que paré ese trabajo y ya sólo me mantenía de la artesanía y vi que necesitaba menos qué es lo que hacía que necesitase realmente dinero el préstamo con el que compré el terreno y las deudas la comida comes más o comes menos comes cosas más a tu gusto te compras un mango o comes manzanas pero no es tanto el problema y luego he estado sin teléfono estado sin coche ha habido por épocas con coche épocas sin coche épocas con teléfono épocas sin teléfono más que nada por no querer tenerlo es que te llenas tanto que es que nada lo quieres o por todo el daño que suponía media ambiental con el coche para mí era un sufrimiento muy grande cuando de repente un día me descubría que había atropellado un sapo o una culebra de estas de escalera y gordota y grande pues me sentía tan mal o ya simplemente el estar en limpia para brisas lleno de insectos muertos o el parachoques tienen insectos muertos porque en el campo y ahí en pleno bosque pues hay mucha más vida y por tanto también mucha más muerte entonces había veces que no tenía coche si no era gasto y ha habido veces pues eso que es que no he gastado nada que simplemente he vivido de lo que daba la naturaleza y otras veces que sí luego cuando escribí los libros pues no sólo vivía de ello aunque más dinero normas los regalaba de lo que ingresaba pero todo lo que ingresaba vivía yo y toda la comunidad de las personas que vivíamos en el campo y esos ingresos lo empleábamos para todos y más adelante lo que hacíamos era teníamos una hucha donde aportación voluntaria y como había muchas visitas y atendíamos a mucha gente de muchas cosas pues echaban su dinero de aportación voluntaria y si la gente se siente llena si la gente se siente que realmente ha recibido algo va a aportar ahí y con eso se cubría todo lo que se necesitaba en cuanto se cogía el dinero y bueno lo primero se pagaban deudas había alguna o los gastos fijos se mantenía alguna cosa previsoria de algún gasto inminente dentro de poco y el resto pues empleada en cosas de caprichos o alimentación más caprichosa entonces el problema pues por ejemplo no tienes una seguridad cara al futuro la seguridad cara al futuro era la vida en comunidad era el tener un terreno muy grande que siempre puedes venderlo o puedes alquilarlo más adelante o puedes permitir a alguien que viva y a cambio te da alimentos o equis dinero pero no tiene ellas las ventajas de un trabajo convencional con la típica pensión o nómina o lo que fuese y eso sí es algo que siempre me he planteado que llega un momento que tenías que cambiar o sea no es una inquietud pero sí es algo que cambiar y eso al final lo he cambiado pero ya va en el siguiente vídeo con las propuestas en este lo que quiero insistirte insistirte es que tú ahora mismo tu planteamiento de vida el campo desde la economía es con tu paradigma actual de necesito esto 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 y esto pero ten por seguro cien por cien al cien por cien de que si ahora necesitas diez cosas viviendo en el campo vas a necesitar cuatro y casi todas van a estar relacionadas con deudas el pago del terreno si no lo has pagado ya o de la casa y de la construcción y la alimentación el coste del teléfono y del automóvil así que para el pago del terreno y de la casa lo ideal es que tengas ya dinero si tienes algo vende lo que sea incluso vendes el coche que tienes y te compras otro más pequeñito y con ese dinero de al intenta tenerlo de antemano para que tu vida sea más simple si no lo tienes hay alternativas como buscar a gente que quiera vivir ahí y a cambio te da también un dinero o que cultivan la tierra y te dan una parte del alimento y ya tienes un coste un poco disminuido el tema de del alimento desde ya cómprate buenos libros y aprende a conservar los alimentos a hacer conservas a desecar los alimentos de un modo que no pierdan las propiedades nutricionales y aprende desde ya todos los alimentos comestibles que hay en la naturaleza vete de vez en cuando en tu tiempo libre en tus fines de semana a pueblos vete pasea por el campo busca huertas y habla con la gente que está cultivando el terreno les encanta o hazte un cursillo cómprate libros y empieza a indagar sobre ello porque hay tantísimas cosas tantísimos alimentos comestibles que no nos hacemos ni caso y que además son mucho más nutricionales entonces necesitas comer mucho menos y también necesitas comer mucho menos porque te sientes mucho más lleno mucho más llena y en mayor paz interior el tema de la ropa necesitas luego muchísima menos así que vende todo aquello que te sobre guarda todo ese dinero aprovecha tu vida actual para prepararte para tu nueva vida de vida en el campo y luego el tema del coche eso busca uno con menor gasto vende que tienes busca uno con menor gasto y las propuestas para ingresar dinero en el siguiente vídeo pero insisto necesitarás mucho menos no te plantees que vas a necesitar todo eso y todos los objetos que tienes ahora que dice pero esto cómo lo voy a vender quién lo va a querer tú ponlo en internet que ya verás como hay quien lo quiere yo me he quedado sorprendida de todo lo que he vendido o sea increíble así que no lo desaproveches lo que tú no quieres lo quiere otra persona y si algo no consigue venderlo pues regalaselo a alguien así de simple pero luego si no va a ser trastos y te va a requerir atención y espacio y por lo tanto economía para mantenerlo cambio el pananismo no vas a necesitar tanto viviendo en el campo como en la ciudad así que esos tres euros que te puedes ahorrar al mes o a la semana ahora y te parece una tontería cuando vivas en el campo esos tres euros puede ser como cien euros ahora cuando vives en la ciudad ese sentimiento yo lo he tenido así de veces así que no los infravalores y guárdate los y nada más por ahora la semana que viene seguiré con la economía con diversas propuestas de qué cosas se pueden hacer cómo se puede ganar dinero viviendo en el campo algunas remuneradas ilegales con sus impuestos y demás bueno todas legales pero algunas digamos con los beneficios fiscales que te da a vivir en una sociedad integrada en la sociedad y otras que no tienen esos beneficios pero que también es legal y te puede dar unos ingresos extras o hasta que consigas entrar de otro modo y mientras tanto si haz como hice yo vive en el campo trabajando en lo mismo que estás trabajando ahora paso a paso y cuando ya estás más estable en el campo y ya está con todo más en control y más seguro más segura de ti misma entonces ya si quieres atrévete a cambiar de trabajo pues eso que la semana que viene más vale no te olvides de pinchar al me gusta compartirlo y todas esas cosas hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.